También en nuestra visita a la cumbre, nos enteramos de esta próxima odisea de los Andes. Será la primera gran evento en Argentina y Chile con la organización del Club de Amigos del Deporte. Sí, es correcto, el Club Amigos del Deporte, juntamente con Aventura Concagua de Chile, en cara a esta nueva carrera que se llama la Odisea de los Andes. Una carrera novedosa, una carrera non-stop. Y realmente este proyecto tiene bastante esfuerzo y en él tenemos cifradas muchas esperanzas. El paisaje es incomparable y bueno, es algo que espero que sea para el disfrute de los ciclistas, ya que, vuelvo a repetir, es un evento que vale la pena en todos sentidos. Este es un evento que se llevará a cabo en enero del año 2016, los días 8, 9 y 10, cuyo partida será en el complejo turístico Las Leñas, que pasará por el Paso de la Dama, llegará a las Termas del Flaco, a la ciudad de San Fernando y terminará en la ciudad de Santa Cruz. Las categorías serán iguales cada 5 años, podrán correr hombres y mujeres, podrá ser en dupla, pero también esta carrera que parte en Las Leñas, tiene otra versión que se realizará en Termas del Flaco y después otra en San Fernando y otra en Santa Cruz, es decir, habrán 3 carreras más aparte de la otra, pero se van a ver en el fondo 4 carreras en una. El competidor partirá al día viernes a las 10 de la mañana e irá haciendo su carrera de acuerdo, como le decía recién, a sus posibilidades físicas y a sus condiciones. Podrá parar, podrá comer, podrá dormir, pero su meta es llegar a Santa Cruz. No hay carreras por etapa, ni mucho menos, es una carrera de una sola línea. Va a ser algo bien organizado y con todos los servicios para que los ciclistas puedan disfrutar de la cordillera. Ya a través de la base de datos nuestra le enviaremos un mailing a todos los corredores que están registrados en el río Pinto. Y bueno, el tema del pago estamos afinando porque en nuestro país tenemos una imposibilidad, digamos, de pagar con tarjetas internacionales. Creo que va a ser el pago desdoblado. O sea, si es residente del país, paga en peso y si es residente fuera del país, pagaría con tarjetas, ¿no? Tarjetas internacionales. Ahora, en cuanto a la expectativa, nosotros creemos que en esta primera edición podrán ser alrededor de unos 3.000 participantes, que no es una cantidad bastante interesante para nosotros. Y no solamente de Argentina y de Chile, sino que también ya hay contactos con Uruguay, con Brasil, con Perú, con México y con alguna gente de Estados Unidos. Ahora, nosotros pretendemos con este evento que cumpla las expectativas que tienen otros eventos de carácter internacional. Y nosotros creemos que este evento, sí, por las condiciones físicas que presenta el terreno, las condiciones geográficas que presenta, porque la cordillera es algo majestuoso, yo creo que abrirá el interés de todas aquellas personas que quieran correr en esta carrera. Calendario de presencias. Domingo 20, segunda de la Copa Nacional Infanto-Juvenil en San Juan. Cuarta fecha, abierto de Cross Country Olímpico en Salta. 21 de junio, segundo desafío de las nubes, en Salta. Domingo 28, segunda fecha del Radice Series Copa Bayro 2015, en Chivilcoy. 28 de junio, octava vuelta de los bosques, en Tandil. Domingo 5 de julio, octavo aniversario de la ciudad de Quibilí, en Santiago del Estero. ¡Gracias! ¡Gracias!